Hoy por primera vez, estudiantes de las universidades del bienestar, creadas por el presidente, protestaron afuera de Palacio Nacional. Son alumnos de medicina que piden tener un plantel propio y mejores planes de estudio. Se suman a los alumnos de Yucatán que denuncian que no tienen prácticas en hospitales porque no tienen permiso para poder realizarlas. Todos temen que sus estudios sean inválidos o que no puedan ejercer sus carreras. Son estudiantes de medicina de la Universidad del Bienestar Benito Juárez de Baja California, Oaxaca, Ciudad de México y otros estados. Protestaron al exterior de Palacio Nacional pese al temor de perder sus becas de 9.800 pesos al cuatrimestre. ¿Por qué? Denuncian que muchos están por terminar su carrera y no les han enseñado cosas básicas, como el llenado de un historial clínico o su curar. Pero además, no tienen un plantel propio y aseguran que los maestros son insuficientes. La historia es similar entre los estudiantes de la sede de Ticul, Yucatán. La semana pasada salieron a protestar. Ahí, el temor es el de no poder ejercer sus carreras. Y es que, aunque las clases iniciaron en 2019, debieron empezar sus prácticas en hospitales hace varios meses. En comparación de otras escuelas que empiezan prácticas a partir del cuarto semestre, nosotros estamos en el séptimo semestre y no hemos visto ciertamente unas prácticas. El permiso ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud que se requiere apenas está en trámite. No sabemos a quién le pertenece en esta parte, hacer que ya los alumnos asistan a los hospitales o asistan a los lugares correspondientes donde se deben hacer las prácticas. Pero además, denuncian que la escuela está a medio construir, que hay goteras, acceso sin pavimentar y solo 10 pequeños salones y 17 profesores para 700 alumnos. Si hace falta mayor movimiento en infraestructura, cada semestre de años se van a estar aceptando alumnos, incluso no puede ser que no haya un espacio para los alumnos. Según el cuarto informe del gobierno federal, 107 planteles están en su primera fase de construcción. En el último semestre, la matrícula bajó 13 por ciento. Y hasta ahora, los egresados siguen esperando un título que los reconozca como profesionales. Los alumnos piden que la dirección de la Universidad del Bienestar y el gobierno federal les ayuden a seguir y concluir sus estudios, tal como prometieron. Con imágenes e información de Claudia Arriaga, Azucena a las 10. Se decidió iniciar este plan de crear 100 nuevas universidades públicas y estamos cumpliendo. Una pena que además nadie les dé respuesta. Es injusto, es muy penoso y pues es muy triste que se trate así a los jóvenes que quieren estudiar y ejercer su carrera.